Música Pintura Danza Gastronomía Costumbres y tradiciones Artesanías Bienvenidos a la magia de mi pueblo En esta ocasión visitamos la comunidad de Popotowilco que se encuentra a hora y media del centro de Zacatlán En este lugar conoceremos a Miguel Díaz Guerrero pintor nativo de Popotowilco quien a lo largo de los años ha podido participar en diversas exposiciones a través de México y el extranjero llevando con sus pinturas el singular modo de vivir de su comunidad así como también dando a conocer la magia de la Sierra Poblana Música Yo soy de Popotowilco que es una comunidad pequeña que pertenece aquí al municipio de Zacatlán yo bueno siempre me ha gustado este la pintura, el dibujo y como le digo pues desde pequeño siempre me ha gustado y este ya bueno en la escuela que he cursado pues ya este he adquirido otros conocimientos y bueno pero desde ahí o sea desde pequeño me empezó a gustar más bien de por sí me gustó no sé desde que tengo uso de razón que me acuerdo como a los tres años de primaria que yo dibujaba yo y me la pasaba dibujando todo el tiempo Música Yo me acuerdo que por ejemplo en la secundaria este yo empecé a tomar los pinceles con la pintura porque yo simplemente coloreaba con colores o algunos este otros este por ejemplo pincelines este pero nunca había tocado por ejemplo lo que es pintura de ningún tipo no entonces este en la secundaria que iba yo en tercero de secundaria y este bueno pues entonces ahí nos daban la asignatura de educación artística y entonces pues ahí fue donde yo este yo comencé a ver saber la pintura luego pues ya comenzar a a tocarla también y bueno pues este y no sé sentí una sensación muy muy atractiva muy buena por este manejar la pintura es suavizar y bueno este trabajar con el pincel y fue algo como que algo nuevo para mí y luego ver los colores muy este muy llamativos muy este muy fuertes muy este encendidos muy atractivos también no entonces eso fue lo que me motivó y luego pues yo me acuerdo empecé a dibujar caballos que me gustaban mucho y empecé a pintar y aparte de lo que hacía yo en la escuela en mi casa en mi tiempo libre también este comencé a pintar otros dibujos y desde ahí me atrajo mucho la pintura y para dónde me voy oye y si bajo y si subo o me voy caminando mejor pasan coches por ahí si si te han pasado algunos como te llamas ángel si yo nací aquí mi papá desde aquí mi mamá desde el estado de veracruz y ahorita ella pues vive aquí con mi hermano con igual conmigo con nosotros y este y mi papá vive en méxico ya tiene mucho tiempo más o menos a mi edad digo tengo 35 años desde el principio si me han gustado mucho los paisajes me acuerdo desde que desde que yo empecé a dibujar o sea ya pintar más bien y lo primero son paisajes el cielo y árboles se van todo pero pues hay veces que yo siento como que como que quisiera este tener alas y volar o algo así entonces este pues he pintado algunos ángeles combinados con paisajes son personajes a veces este irreales no y en combinación con lo que es este la naturaleza sus pinturas con trazos llenos de magia y color que despiertan el deseo de conocer estos bellos paisajes y los quehaceres cotidianos nos sumergen en un vaivén de amor y tradición por nuestros pueblos indígenas en un momento regresamos si estás buscando materiales para tu obra en la bodeguita si lo que quieres es el mejor precio en la bodeguita y si necesitas que los lleven a donde tú quieras pues en la bodeguita porque sólo nosotros contamos con el mayor surtido calidad y precio llaman 97 509 38 o visítanos en canuillas 17 colonia altica en zacatlán materiales la bodeguita si lo que buscas es algo único y especial el zacateco mercado artesanal es el lugar porque contamos con un amplio surtido de artículos emblemáticos de la serranía poblana ropa dulces café y mucho más de manufactura artesanal además puedes disfrutar de los vinos y licores exclusivos de la casa el zacateco mercado artesanal a unos pasos del centro de zacatlán en farmacia juquila estamos cerca de ti si necesitas medicamentos de patente o genéricos en farmacia juquila lo mejor para tu bebé en farmacia juquila lo indispensable para el hogar en farmacia juquila y muchas cosas más aquí las encuentras porque para nosotros tu bienestar es lo más importante farmacia juquila hostal bugambilias este acogedor hostal se encuentra ubicado en la entrada de zacatlán te brinda un descanso en sus cómodas habitaciones y lo más importante a un precio muy accesible ven y tiene una experiencia placentera en consorcio ferretero álvarez somos únicos por la amplia gama de productos asesoría personalizada el respaldo de las marcas líderes del mercado y sobre todo el mejor precio materiales y herramientas para la industria construcción o el hogar en consorcio ferretero álvarez lo vas a encontrar más de 70 años a tu servicio agua super pura es más que agua para tu hogar todos los días nos esforzamos por brindarte lo mejor con los más altos estándares de calidad y procesos que nos llenan de orgullo y satisfacción que nos han colocado como el agua preferida por todos porque somos la primera y la mejor pedidos 97 5 14 31 agua super pura la música es el alimento del alma el verdadero lenguaje universal que se escribe en un pentagrama y se habla con instrumentos es la fuerza que rompe cualquier barrera en el conservatorio de música baudelio serafín sosa preparamos a quienes darán armonía para un futuro mejor ven aprende y transforma el mundo no volar te ofrece los servicios en estudios de anatomía patológica piezas quirúrgicas estudios de laboratorio clínico papá nicolau y mucho más servicio calidad y precio no respaldan en china guapa visitanos en tercera calle daba solo atrás de la inmaculada y en zacatlán en allende 8 colonia centro no volar laboratorio de patología especializada imagina amanecer con el rocío fresco de la mañana sentir la alegría en todo tu entorno imagina encontrarte en armonía con la naturaleza disfrutar de la suave caricia del cielo imagina vibrar con la mística ancestral no lo imagines ven y vívelo continuamos en la magia de mi pueblo sí de hecho pues bueno han sido muchas obras las que he hecho más o menos como bueno hasta ahorita como unas ochenta exposiciones entonces este algunas de esas pues se trata de la vida cotidiana como es este por ejemplo en cuestión del de un tema que hice de los borregos por ejemplo todo lo que se producía con el borrego con más bien con la lana entonces este ahí plasmé este varias actividades que realiza la gente tanto de señoras o los señores que se dedican al campo no por ejemplo el de la lana el proceso fueron 12 cuadros los que hice y fue desde que nace el borreguito después bueno se crecen se crían y bueno este también se se alimentan ya que se están grandes y ya que están grandes y ya bueno pues producen lana luego el proceso de la lana ya se ocupa para este hacer lienzos para hacer este camisas este por ejemplo cobijas y este como se llama zarapes o chalecos que bueno antes usaban este nuestros antepasados también y bueno antes también ocupaban eso este por ejemplo en los colores naturales que había borregos negros había blanco y había unos grises y entonces los iban mezclando esos colores para poder sacar un este una prenda ya de color que eran esos colores naturales pero en la actualidad pues ya les ponen también este algún tipo de color ya este como pintura para que ya tengan en variedad de colores de todo lo que se puede producir con la lana he pintado mi comunidad varios lugares personas y así en otras comunidades como xonotla san miguel tenango coaquila y bueno también parte de aquí de zacatlán del de lo que es el centro también y bueno y bueno aparte que son esta la forma y pues la verdad si es si se siente bien ver sus pinturas Pues sale, escuchando en la radio, sale también, pues dice uno que está bien, alguien que sea el pueblito, está bien chiquito y todo, pero pues hay alguien que nos representa como que somos el pueblo más pequeño, pero nos representa a alguien en la familia, que es de la familia, y somos vecinos, así es, entonces, muy felices, somos bien también. Pues para nosotros, bueno, para nosotros o para mí, pues siempre ha sido el primo, la familia, con su mamá también nos llevamos muy bien, pues es lo que les digo, lo importante es la familia, estar bien, por cualquier cosa, pues estamos unidos, por cualquier cosita, pues estamos cerca, nos sabemos uno al otro cómo están, así es. ¿Qué le gusta comer a Miguel? De todo, de todo, un poco, enchiladas, más sus frijolitos con chilacayotitos, molitos, así, cualquier cosa, no olvides que Nopal no le gusta, así, pues cualquier comidito se hace, pues sí, 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 los invitamos, ahorita cuando, estáis diciendo ahorita que vamos a hacer la comida de mis hijas, que van a salir en el, de, de, de la, este, de la graduación, los vamos a invitar, vamos a hacer, vamos a hacer, matar un puerquito, comer carnitas, sí, van a salir a comer carnitas, ¿Cuándo entonces hay que venir? El 18, son 18, si gustan venir, Yo sí gusto. El 18. Desde el principio, cuando fue la primera exposición, fue en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, pero se partió desde que yo hice un grupo de alumnos aquí, aquí mismo en este lugar, aquí en la comunidad de Potahui, cuando yo vi personas, y más, bueno, son personas de Estados Unidos, que, bueno, uno, a veces uno piensa, Dios, no, pues, eh, alguien que viene de una comunidad, a lo mejor, pues, no, va a ser así como que de gran importancia, ¿no?, por, a veces, lo que, lo que tenemos, eh, en mente, a veces, en, bueno, en nuestro país, a veces, principalmente, ¿no? Pero, este, no, Dios, adiós, de verdad, que, eh, cuando yo me, me vi en ese momento, y aparte de, de mis cuadros en pintura, también, eh, llevamos fotografías de, de aquí, de, de la comunidad, Entonces, eh, entonces, eh, allá montaron la exposición, y yo cuando llegué allá, y yo vi mis cuadros, y yo vi las fotografías, y, pues, sentí algo así como que, no sé, me, 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 me salió el sentimiento, porque dije, o sea, ¿cómo es posible? digo, yo desde, se puede decir que desde la comunidad más pequeña, puedes decir desde el Estado, desde el país, y todo, ¿no? Eh, eh, mi trabajo está aquí, o mi persona, mi comunidad está aquí, y, y viendo también a, el, las personas de allá, que también me recibieron muy bien, eh, pues sí, se me bajaron las lágrimas, la verdad, porque fue algo sorprendente para mí, y por primera vez exactamente, entonces, este, me, me, me llenó de satisfacción, esa vez, la verdad, En un momento regresamos. Cocesa, en concreto, los expertos. Con equipo especializado, los más altos estándares de calidad, y el personal calificado, brindamos el mejor servicio para tu obra en losas, pisos, calles, y mucho más. Los encuentras en Canillas 17, La Bodeguita. Cocesa, en concreto, los expertos. En la notaría pública número 4 de Zacatlán, estamos dispuestos a darte la asesoría que tú necesitas. Te guiamos en cada trámite que requieras para lograr con éxito tus objetivos dentro del marco civil y mercantil. ¿Tienes alguna consulta? Ven, y nosotros te ayudamos. Este maravilloso lugar, con una vista hermosa, es el Balcón del Diablo. Deliciosos platillos y cortes únicos harán de tu visita una experiencia inolvidable. Ven, y disfruta de este gran lugar. El Balcón del Diablo. ¡Viva Zacatlán! En Café del Saguán tenemos mucho sabor, y es que no solo nuestro café nos distingue. También nuestra comida es de singular sazón. Nuestro ambiente te brinda excelentes veladas. Y este sabor, te lo puedes llevar a donde tú quieras. Café del Saguán, en el centro de Zacatlán. En Almacenes Espinosa Comunicaciones, te encontrarás con una amplia gama de equipos para todos los gustos. Además de contar con la atención que tú necesitas para contratar cualquier plan o servicio Telcel. Con promociones especiales para ti. Visítanos en nuestras sucursales de Zacatlán y Chignanguapan. Almacenes Espinosa Comunicaciones. Distribuidor autorizado Telcel. Con la esencia de la tierra serrana en cada platillo, Franciscano se convierte en el referente gastronómico en Zacatlán. Sabores y aromas que te invitan a revivir el encanto de la cocina tradicional. Restaurante Franciscano, la verdadera tradición gastronómica de Zacatlán. En Comex Zacatlán nos esforzamos día a día para brindarte lo mejor. Porque sabemos que en cada espacio está parte de tu vida. No importa si tu proyecto es grande o pequeño, nosotros estamos contigo para hacerlo realidad con los mejores productos. Te esperamos en sucursal Plaza Mágica y en Matriz del Calvario. Comex Zacatlán. A barriga llena, corazón contento. Y ya con esto, lento al ruedo con un mezcal bien derecho. Ya en calor, un pulque porque aquí es tradición. Ahora sí, a bailar y cantar porque el mundo se va a acabar. Agave, tu mezcalería de confianza. Zacatlán Centro. En Acércate Más a Puebla somos una asociación civil con espíritu altruista que tiene el objetivo de servir promoviendo el bienestar de Zacatlán y del Estado de Puebla. Somos una fundación reconocida y distinguida con gente profesional y comprometida a favor de los que menos tienen. Acércate. Nosotros te ayudamos. Desde que nace hasta su cosecha. De lo sencillo a lo extraordinario. De lo singular a la variedad. De la sierra poblana para el mundo. Del paladar a tu corazón. Café dos culturas. Café de altura. Café Colibrí presenta Las mil y un formas de tomar café. Con los amigos. Con la familia. Con tu pareja. O con quien tú quieras. Siempre habrá una forma diferente de disfrutar la vida aquí. Café Colibrí. En el corazón de Zacatlán. Continuamos en la magia de mi pueblo. El dibujo y la pintura. Como yo siempre lo he dicho. El arte. Que es en general. El arte se puede compartir de varias maneras. A veces simplemente platicando anécdotas. O experiencias de vida en el arte. Pero también se pueden compartir. Por ejemplo. Dando clases o talleres. Como lo he hecho en mi comunidad. Y también lo he hecho aquí en Zacatlán. Bueno. Actualmente también. Y bueno. En donde quiera que soliciten. Que yo les pueda apoyar en algo. Pues también les comparto. O lo que sea. Y aparte lo que se va aprendiendo. Porque siempre estamos aprendiendo algo. Y bueno. Siempre se va sacando algo. Para producir algo más. En cuestión del arte. Yo creo que aparte de impactar. Pues ha sido como. Bueno. Algo. Yo creo sorprendente. Porque soy de una comunidad muy pequeña. Pero. La forma también fue porque. Aparte de los patrocinadores. O de amigos que he tenido. Por ejemplo. Como Mari Carmen Olvera. Que ella. Ella bueno. Desde el principio. Se dedicó también conmigo. A. A este. A promocionarme. O a promocionar mi trabajo. Y bueno. Desde ahí pues. Se puede decir que comenzó a. Este. Comenzó a impactar a la gente. ¿Por qué? Porque si. Uno no se da a conocer. De alguna manera. Pues nadie va a saber. Este. Que uno. Realiza uno tal trabajo. ¿No? Entonces ella pues. Este. Me apoyó en ese sentido. De promocionarme. De. De darme oportunidades. Para este. Por ejemplo. Para exponer aquí en Zacatlán. Y bueno. También. Eh. De ahí. Bueno. De ahí se relacionó también. Este. Las exposiciones en Estados Unidos. Por mismo de. Del patrocinador. Este. Que es Dick Davis. Este. Es escritor también. Entonces por el. El. Bueno. La relación entre. En la relación de trabajo. Entre. Entre ellos. Pues nos conocimos y todo. Bueno. Pues ya se hizo. Este. Ya empezamos a trabajar juntos. ¿No? Y actualmente. Pues aquí. Aquí seguimos. Este. Trabajando. En. En los murales de Mosaico. Miguel Díaz Guerrero. Simplemente. Pues. Yo creo que. Aparte que. Pues siempre me ha gustado mi nombre. Bueno. Pues también. Este. En. En cuestión del arte. Y del trabajo. Pues. Yo creo que me siento contento con. El de. El de. Cómo me conozca la gente. ¿No? Pero más. Es más importante que. Que la gente me conozca. Como una persona. Pues humilde. Amable. Eh. Y bueno. Que. Trabajadora también. Y no. Y no simplemente por el nombre. Y a lo mejor. Pues. Pues. Y hacer lo contrario. ¿No? Entonces. Yo creo que. Como reconocimiento del arte. Pues. Este. Me siento muy bien por eso. Bueno. Buenas tardes. Gracias por ver el video.